Orale Aquí estamos en el cradero de chuchas En la concepción de Aguatlán Que bonito, que hermoso Profe, dice que se prohíbe hacer payasadas O entrar ebrio Órale, tú vas a ser mío Y tú mía Ay, se ve chido Estos son los que No está chido Cuánto es el más barato Así viene, estoy tomando fotos Aquí estamos en el cradero de chuchas El paraíso Para que vengan a le gustar Una deliciosa trucha Estamos aquí en la glada de chuchas La concepción Paxlán Si se cae, pues ya Sin modo Pues si se rompió la cabeza A pasar el día del padre Ahí hay descuento ahí Para mí gratis Y por ser el día del padre Bueno, voy a pasar En serio, es gratis para nosotros Dijo Luli Dijo Luli A ver, para ahí se le toman los ojos Ahí, ya se le toman los ojos Ahí también los peces, ¿sabes? ¿Qué pasó? No, va a subirlo ahí al grupo De tercer día, al segundo grado ¿Con mi sal o con su sal? ¿Aquí? ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Ves? ¿Ves? ¿Es una gente que se perdió? Javi ¿Ves? 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 Javi, ven, ven Primero tomé a Mateo con tu mamá A ver, primera Mateo ¿Ves? 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 Y no digan Y no digan Sonríe Mateo Mateo, hola Aquí Vamos, Jale Pues creo que sí Ya tomé la foto De que hoy es gratis El puente Sí, para seguir a la cuenta Es mejor que cocine A ver Aquí, Jale Aquí, medio Vamos, Jale Vamos, Jale ¿Vas a comer primero y preparamos? ¿Vas? Ya Ay, pero es que Todavía está pagando El labrador Hola, papi ¿Sí? Agarra ¿Qué? ¿Qué? Agarra ¿Qué? Que sonríe otra poquita ¿Cómo? No, papá Ahorita compra agua ¿Qué? Mi papá Papá Mateo, mi mamá Pues yo sí, como es de gratis ¿Cómo es de gratis? Por ahí se sube, ¿no? Sí, vamos Subimos, a ver Jale, vamos Mira, men Vamos a subir Al puente ¿Se va a subir? Ay, no Eso es con el profe Vamos ¿La profe? Sí Jale, vamos Ven, mi amor Mateo Javi ¿Vas a subir al puente? Ya que hoy es gratis ¿Es que es gratis? Javi Ah, que la canción Llama a tu papá al puente Aquí estamos en el restaurant En el paraíso Granja de truchas Yolo Concepción Concepción Miren, aquí está Estamos siguiendo propaganda Al restaurant Qué bonito lugar Pero sin llorar, ¿eh? Ajá Me acuerdo cuando andaba yo en el río Ah, la máquina No, pues sí Se siente algo medio feíto Javi Ajá Javi Javi Vente Javi Creo que tengo más miedo yo que Ay, Dios Se siente medio Vente Javi Javi Voy despacio Despacio Ay Dios ¿Cómo vienes, Jadé? Sí, se siente medio Hola Hola, Jadé Hola, Mateo Agárrate, Jadé Ah, su máquina Se mueve, es sabroso Bueno, venimos aquí en el puente Uy, uy, uy Venimos acá Es un bonito puente para que disfruten Las emociones Bueno, ya logramos la meta Pues yo ya no sé si este Aquí vemos que Este puente no es apto para pesados Vamos caminando Es caminando el puente Aquí vemos las truchas El cadero Dice, Jadé No camine fuerte Que se mueve Seguimos Ay, ay, ay Hola, Jadé Agárrate, por favor Agárrate, pequeña Jadé Me sorprende esa Jadé Porque, ah, sí Yo ya no sé si estoy mareado O se mueve mucho el puente Bueno Después de sufrir un poco de De náuseas Y vértigo Y vértigo ¿Qué le dijo Jadé? No, vájase Porque mueve usted mucho el puente Me sorprende su nena ¿Me estás mareando? No Yo sí me mareé La pura lija Ah, pero sí está De mí ¿Qué le digo?